Tienes igualdad de cancha con mi alma de lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el momento en que todo está cambiando para mí Me distante, te asegura, te adoraste a verte Pero no disfrutaste, al decirte yo de tu parte Puede ser un poco de primer sonido de mi voz Oh, como ya me haces en este caso Pero no disfrutaste, al decirte yo, solo yo no soy mejor Si, te veo dirente en la compadre A doy una más profe, diré que si niente ve Podría tocar el curado, lo quisiste pensar Si, podría votar que canta más Y creo que tienes a lo que tú eres de más Si, te veo dirente en la compadre Si, te veo dirente en el barco Hace un tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro Sin jamás encontrar Yo quisiera verte y tratarte de vos Pero es que yo no puedo despegar de mi papel Debes quitarme y jugar algo que